El Alcaraño de Salvamiento y Socorrismo aporta 4 de los 12 preseleccionados para el Campeonato de Europa Absoluto que se celebrará el próximo mes de septiembre en Riccione, Italia. En concreto serán Echia Rabascal y Judith Vergés en categoría femenina y Carlos Alonso y David Buil en masculina, los convocados por la Federación Española. La selección final se conocerá tras la celebración del Campeonato de España por Comunidades Autónomas que se disputará el 31 de agosto y el 1 de septiembre en Carvallo, La Coruña. La selección española femenina es campeona de Europa en categoría absoluta, título que logró en el Campeonato 2017 donde el equipo masculino quedó en quinta posición y el conjunto nacional en la tercera plaza de la clasificación general.